Hola que tal Espero que estais genial Y como veis por el titulo Este video va de ayer Que raro Y es para enseñaros un pedido Que hice aprovechando un descuentillo Que hubo en noviembre Y nada Hay mas bien reposición de cosas Porque como el descuento era del 20% en cosmética Quise un poco Bueno mas bien maquillaje que cosmética Quise un poco aprovecharlo Para reponer alguna que otra cosa Por ejemplo Os voy a enseñar lo que he repuesto Lo que ya conozco, lo que ya uso He repuesto creo que ya tengo 3 o 4 en la recámara Pero es que era una oportunidad para aprovechar Que con el 20% salía un poco mas barato Estaba en stock Lo que sea El lip exfoliator de ELF Es el exfoliante de labios De ELF en formato barra Y es muy cómodo de aplicar Porque te masajeas un poco los labios Y ya te ayuda a retirar las pielecillas Bueno pues ya debe ser el tercero o cuarto Que tengo de repuesto Aparte del que estoy usando Muy muy recomendado 3 dólares Luego también debo tener como Dos en la recámara Este polvo Es el polvo para sellar el corrector Es una auténtica maravilla Por lo menos a mi me lo parece Solamente hay un tono Y el tamaño es de 1 con 2 gramos Pero cunde una barbaridad Porque solamente para la zona de la ojera Os da para muchísimo Y también son 3 dólares Luego he repuesto Una base de maquillaje También de ELF Esta base de maquillaje Me encanta La llevo y puesta Aporta una costura Bastante bastante decente De hecho yo veis que No se me notan ni rojeces Ni granitos Ni marcas Ni nada Tiene factor de porción solar 15 Y mi tono es el porcelana Que raro Es el mas Más clarito Trae 23 gramos Y trae dosificador Y es en base de cristal Esa es otra reposición Y luego Mis dos últimas obsesiones Que son Las cejas Y el contorno Entonces he repuesto Dos productos que me encantan También de ELF Uno es el Eyeliner en gel O en crema En el tono coffee Que es el Digamos más o menos Clone del Deep Brow ¿Cómo es? Deep Brow Pomade De Anastasia Beverly Hills La pomada esa Digamos el gel Que también esto lo tiene MAC Pues yo a raíz de ver Hace ya Muchísimos meses Un vídeo de una chica En el que los comparaba Y decía que eran Bastante Iguales Pues Decidí Reponerlo Bueno Ese día decidí usarlo Digamos Comprarlo Usarlo Estoy enamoradísima Me hago estas cejas Super super marcadas Que es una cosa loca Es que me ha dado por allí Y de hecho Si no las llevo así Noto que me falta algo Y esto es larga duración Y resistente al agua No necesitas fijarlo Con gel Es una maravilla Entonces lo he repuesto Y luego para el contorno Lo que he encontrado Que me encanta Y que es super práctico Es este corrector También de la gama estudio Es en el tono Tan Que es el más oscuro Y es precisamente Para eso Para hacerse Digamos Ya con el propio corrector Que es de barra Una rayita por aquí Y difuminarla Es muy muy cómodo Y una vez que lo he descubierto Me va bien el tono Y el precio también es Inmejorable He decidido repetir Y luego Dos cosillas nuevas También de Elf Que raro Ya casi tengo Elf Todo en casa Pero es que de verdad Creo que merece mucho la pena Y cosas que merecen mucho la pena Por el precio que tienen De verdad Aprovechar para cogerlas Me cogí La mofeta De Elf Había cogido una para sortear Por aquí Cuando hice el sorteo De los cinco años Que ha cumplido mi blog Y cogí otra Que no sé si la voy a sortear Otra vez La voy a regalar O me voy a quedar con ella Es simplemente una mofetilla Y el precio también No sé si eran Tres dólares Y para probar también Esto Que es Esta gama era nueva Son los Glitter Gloss De Elf También todo de la gama Studio Como veis Todo del envase Digamos azul Azul, perdón Como estoy Negro Y este tono es el ¿Cómo se pronuncia esto? Dancing Diamonds Vamos, algo así No sé si podéis llegar a ver el color Que es precioso Es como una especie de color nude Melocotonado Con destellos Dorado, rosa y melocotón Lo cogí por el que había visto Soaches Y me parecía impresionante Hoy me he echado un poquitín Pero creo que no se me No se me llega a ver Pero vamos Que me parece Que combina con cualquiera Y que es un toque diferente Digamos productos Con un toque diferente Y luego me cogí Otras cosillas Que no tienen nada que ver Con maquillaje Pero era un poco Para probar Me cogí este higienizante De manos para niños De la marca Rainbow Y es Digamos 60 mililitros El típico Que se pusieron de moda Cuando fue la gripe aviar Huele muy muy fresquito Y es eso Para echarte un poquito A las manos Cuando no te las puedes lavar O yo muchas veces Lo uso Cuando por ejemplo Habéis hecho Alguna comida Tipo salmón Que el olor No se va de las manos Me parece muy muy bueno Para eso Luego me pedí este cepillo Me encantan los cepillos De Yer O más o menos Los americanos Porque tienen Un rollo diferente Es decir El mango es el mismo Lo que cambias Que luego le cambias El cabezal Que es lo que se gasta Entonces me parece Muy buena idea En cuanto a reciclar Reutilizar Y bueno Ese tipo de cosas Y son de la marca Ecodent Y este yo me le pedí El medium Porque a veces Los soft Son muy muy suaves Para los americanos Entonces me pedí El medium Aún no lo he estrenado Ya os iré contando Y tenía muchísimas ganas De probar esto Casi siempre estaba agotado Y tenían mucha fama Y a raíz de verlos Y verlos Son los bálsamos labiales Hurray O hurra Hurra Este es el moon balm Que es como una especie De bálsamo de noche Y no me acuerdo Con cual lo comparaban Pero bueno Lo comparaban con alguno Así Más famosillo Mirando un poco Los ingredientes Tiene todo aceites Naturales Y no tiene nada Tipo de parafina líquida Ni petrolátrico Nada de eso Que es lo que a mí me gusta Y el olor Es bastante bueno De aceitillos Si ya habéis olido Algún bálsamo De cacao De aceites Huelen todos igual Y recuerdo Que fue más o menos Tres y algo de dólares Y es eso Bálsamo En barra Tradicional Y luego Dos cosillas Muy importantes Por un lado El colágeno en polvo Que es la segunda vez Que lo tomo Lo tomé ya hace año Y pico Es un colágeno Que viene en polvo Trae para Treinta días Y es para hacerse Batidos O con agua Bueno Yo lo mezclo Con zumo de naranja O de melocotón Y con un Batidor de estos De vaso Digamos El típico Que te venden En tiendas De estas De los tíos Que van a ponerse cachas Y este rollo Tipo No me sale Bueno Ese tipo de batidos Pues también Con un batedor Lo que hago Es agitarlo bien Y me tomo el batido Me sacia muchísimo Por lo que me lo tomo Media mañana Media tarde Un poco así Se recomienda Con el estómago vacío Y el colágeno Sirve para Uñas Pelo Piel Huesos Ligamentos Un poco así De todo Y yo la otra vez Que lo tomé Notaba que Para el tema De la celulitis Me la había mejorado muchísimo Y tema de piel También ayudaba Que la piel Estuviera más saludable Y sin tener que estar Echándome tanto Serum 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 Mascarilla Y tratante Obviamente Para el tema De celulitis Yo lo combinaba Lo combiné Durante ese mes Con 40 minutos Al día De bicicleta Lo digo Por si pensáis Que ya Sin hacer nada La celulitis Se va a ir Pero vamos Que me parece Muy buena idea En cuanto a que El colágeno Es algo que tenemos En el organismo Y que ayudemos A que eso Que los huesos La piel Y todo Pues estén Muchísimo mejor Colágeno Necesitáis pedirlo Ayer Para farmacias Y farmacias Tenéis un colágeno Creo que se llama Colnatur Y Es lo mismo En polvo Para tomar Luego me pedí algo Que llevaba buscándolo Como 3 años Y no se me ocurrió Mirar en Iyer Hasta que una chica Que se llama Arosita O Arosita No se como se pronuncia Que me sigue por aquí Y yo también la sigo a ella Lo enseñó En uno de sus vídeos Y dijo Ah Leches magnesia Leche de magnesia De la marca Philips Aparte es de la marca O vamos Del grupo Bayer Por lo tanto No es nada O sea Me da un poco más De satisfacción Leche de magnesia Que yo aquí no se Para lo que es No se si es laxativo Si Bueno Lo que sea Lo importante es que Esto es leche de magnesia Que yo no se Realmente si la magnesia Es una planta O lo que es Pero Esto va genial Para la piel grasa Para controlar El tema de brillos Y llevaba viéndolo Como hace Mocollón de años En gente que hablaba De la leche de magnesia Leche de magnesia Se lo aplicaba Se lo aplicaba Me ayudó a controlar Los brillos Me funciona En modo de primer Y yo diciendo Madre de dios ¿Dónde la podemos comprar? Y gracias a Rosita Pues digamos Que Que ella la enseñó Y dije Ah La tengo a pedir Que es leche de magnesia No lo tengo tan pensado Para mí Porque yo ahora Tengo la piel Más bien tirando A deshidratada A seca Pero si Para mi chico Que tiene Digamos La piel Grasa Y no le gusta Echarse cremas No le gustan Ese tipo de cosas Entonces Seguramente La leche de magnesia Sea darse un poquito Con así Con un algodón Y le ayuda a controlar Ese exceso de sebo Pero bueno Que sepáis que existe La leche de magnesia En hier Y poco más Tengo que enseñaros Este ha sido Todo el pedido La verdad es que Como veis Me he aprovechado La reposición Que es lo que más Me preocupa de Elf Y luego Pues para retomar El colágeno La leche de magnesia Que es así Lo nuevo Nada Comprame un cepillo de dientes Hay cosas muy banales Y sin más El look Por si me lo estáis preguntando Hoy se me ha dado Por ponerme A lo loco Tipo drag queen Porque a mi me parece drag queen Llevo pestañas postizas Y llevo las cejas Ya os digo Muy marcadas Llevo los labios Muy Perfilados Un casi nada Por fuera Porque he estado Haciendo prácticas Muy contorneado Incluso me he contorneado La nariz Lápiz blanco Por dentro Este pigmento De Elf Que es precioso Simplemente se me ha dado Por experimentar Digamos que a lo mejor Imaginaos por la semana No me puedo maquillar Por lo que sea Y el fin de semana Me gusta experimentar Y ponérmelo Todo Me falta cara Ojos y labios Para ponerme más cosas Entonces Por si alguien se lo pregunta Las pestañas postizas Son de esta marca Red Cherry Y son las 747U Luego Que llevo más Perdón En los labios Llevo el Bare It All De Wet n Wild Tengo que haceros un video De clones Porque Me he enterado Que esta barra de labios Es clone De una de MAC Entonces Ahí queda Y luego este perfilador Que es de Wet n Wild También es Color Icon Es super grande Y es el color Willow Y también es clone De una de MAC Por eso me lo compré Aparte me salió tirado De precio No se si me costó Un euro Luego llevo los labios Perfilados por fuera Con este Natural Lip Corrector De Art Deco En tono 2 Es precisamente eso Un lápiz Color piel Para perfilarse O bien por fuera O si queréis Borrar el tono De vuestros labios Y poneros Por encima Un labial nude Lo tenía desde hace Muchísimo tiempo Porque se lo había visto Con todo el style Hace años Años Y lo he vuelto a rescatar Ahora Porque ahora es cuando He visto que de verdad Me gusta ese efecto De labio un poquito Perfilado Más blanco por fuera Para delimitar un poco Bueno Me gusta ese efecto Yo creo que se puede ver Lo veía que lo tenía Todo el mundo Y me di cuenta Que es con esto Con lo que se lo hacían Luego para contornear Llevo el Bronzer Glow De Elf Que me parece el tono ideal Para contornear De hecho De esto sí que tengo que pedir Un backup Digamos Un repuesto Como colorente también De Elf Llevo el tono Peachy King Que es un color precioso Se comparaba con el Luster Y el Madly De Nars No os digo más Y sombra de ojos Que me encanta Es la Mineralize Shadow Natural De Elf Que aquí en el envase No os dice nada Pero puesta Es un color como Rosado melocotón Muy bonito Y bueno Algunas sombras más Para marcar Digamos Cuenca y demás Base de maquillaje Ya os digo Que llevaba la de Elf La Flawless Y nada Corretor lo de siempre Las cejas Ya os dije También con el gel Y poco más Si a alguien le apetece Que lo recree No tiene mucho misterio Mis looks no suelen Tienen mucho misterio De verdad Pero si os apetece Me lo dejáis por abajo Por comentarios Y poco más Quería un poco poner El look Digamos Como salen todas las americanas Que salen súper maquiadas Para hacer los vídeos Y dije yo Pues hoy me apetece Probar estas cosillas Y voy a salir súper maquiada En los vídeos A ver si alguien Se da cuenta O me dice algo Eh Por casualidad Luego llevo una capa Que es de Pull&Bear Es una capa De 36 dólares De 36 euros Perdón Una capa gordita Así de lana De punto digamos Que tenía muchas ganas Y poco más El pelo me he hecho Un par de ondas Nada especial Pero por no salir Con el pelo súper liso Que parece que el look Me pedía un pelo Un poco más arreglado No es que esté muy arreglado Pero un poco más Y creo que nada más El look Si lo queréis ver Un poquito más De cerca Perdonadme Que esté mirando Siempre a la pantanita Y no aquí al visor Pero ya os comenté Un poco por qué Intentando siempre Mejorar la calidad De los vídeos Los labios me encantan Son los labios Que se llevaban ahora Estilo Kylie Género Género Como se llame Que lo veo escrito En todas las horas Pero no sé cómo se pronuncia Pues Kylie Esta La que dice que no se ha operado Los labios Pero obviamente Algo se ha hecho Porque es que no es normal No tenía labio Y de repente Tiene ese morro Y no me voy a creer Que digan que se perfila Solamente por fuera Y ya Pues es estilo Que suele llevar ella De labios Digamos Porque de ojos De ojos creo que lleva eyeliner Y no lleva tanto brilli Ni tanta cosa Ni pestaña postida Pero bueno Era un poco Para enseñaros un poco Todo el look Algo diferente Algo un poco más elaborado No sé Que me comentéis Cosillas Y lo que sea Ya sabéis que estoy en comentarios Redes sociales Me tenéis por mail Lo que queráis Si os interesa ver más vídeos de ayer O queréis ver este look Porfa darle a me gusta Y si no estáis suscritos Tenéis justo el botón debajo Para cualquier cosa Sabéis que estoy a vuestra disposición Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao